Terminaron los momentos tan felices que pasaban Cuando estabas tú conmigo y que yo te acariciaba Hoy recuerdo los momentos cuando tus labios besabas Y que tú casi llorando me decías que me adorabas Más de pronto tú te fuiste en busca de otro cariño Y que olvidaste de todo lo que me habías prometido Terminaron los momentos cuando todo era alegría Hoy me encuentro padeciendo por culpa de tu envidia Los momentos tan felices que contigo yo pasaba Son recuerdos invogables que atormentan a mi alma Más de pronto tú te fuiste en busca de otro cariño Y te olvidaste de todo lo que me habías prometido ¡Gracias!